Meteor 350. Monta un motor monocilíndrico SOHC de 349 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, equipado con inyección electrónica de combustible, acoplado a una transmisión de 5 velocidades que produce 20.4 caballos de fuerza y 27 newtons metro de torque. Su depósito de combustible es de 15 litros y otorga un consumo que ronda los 30 kilómetros por litro. Incorpora suspensión telescópica convencional delantera de 41 milímetros de diámetro y 130 milímetros de recorrido y basculante con doble amortiguador trasero ajustable en seis posiciones. Tiene frenos de disco en las dos ruedas, al frente de 300 milímetros con cáliper flotante de doble pistón y atrás de 270 milímetros con cáliper flotante de un solo pistón. Equipados con ABS de doble canal de la marca Bosch, cuenta con rines de aleación y neumáticos 190-19 al frente y 140-70-17 atrás. Tiene un peso en seco de 191 kilogramos y una altura al asiento de 765 milímetros. La Meteor 350 es una motocicleta catalogada por Royal Enfield como una crucero moderna, con una apariencia inspirada en el diseño de la Meteor Minor 500 lanzada por esta marca a finales de los años 50. Su motor se percibe relajado, genera pocas vibraciones y los cambios de marcha son suaves. Además, entrega un gran torque desde bajas revoluciones, lo que le permite un despegue rápido que se aprovecha bastante cuando se circula en ciudad. Los acabados de la motocicleta se sienten de buena calidad. El faro principal es halógeno y cuenta con un aroled que brinda mayor visibilidad de noche. Su asiento es ancho y suave y junto a la configuración de suspensiones logra transmitir mucha comodidad, lo cual sugiere que recorrer muchos kilómetros no resultará incómodo incluso al circular en terrenos difíciles. Su tablero es análogo digital y se compone de dos diales que mantienen la estética retro y que son bastante informativos. Además, incorpora un sistema de navegación que permite conectar un teléfono móvil mediante bluetooth y desplegar en el tablero las instrucciones para llegar a un destino seleccionado. Un punto a considerar en este modelo es la velocidad máxima que desarrolla, la cual ronda los 120 kilómetros por hora. Esto para nada es sorpresivo en un modelo crucero que prioriza la estética, comodidad y los recorridos a una velocidad moderada. Sin embargo, puede ser un punto importante al momento de adquirir una motocicleta. Este modelo se vende en tres versiones que varían en colores, equipamiento y precio. La versión Fireball incluye un solo color en el tanque de combustible y llantas. El motor y el resto de la motocicleta se mantiene en color negro. La versión Stellar dispone de un solo color en el tanque, los guardafangos y las cubiertas laterales, con el manillar y el tubo de escape cromados. Además, el logo del tanque es distinto y añade también un respaldo para el asiento trasero. La versión Supernova es la variante más costosa y se diferencia por tener dos colores en el tanque y en las cubiertas laterales. Los rines tienen un diseño distinto, también cuenta con respaldo en el asiento trasero y además incorpora un parabrisas.